Cuidado, muchas empresas mandan comerciales con ofertas irrechazables con supuestos descuentos que después van a hacer que nuestra factura energética, en lugar de ser más baja, sea más alta. En muchas ofertas las compañías confunden al usuario prometiéndoles descuentos en las tarifas por la potencia contratable. Pero sobre tarifas más caras que el PVPC, que condiciona la contratación de otros productos o que simplemente se limitan al primer año y en el segundo hinchan los recibos. Hay que tener cuidado en el momento de facilitar cualquier tipo de dato o copia de facturas, ya que cada vez son más frecuentes las denuncias por falsificaciones en contratos y prácticas fraudulentas en este sector. ¡Suscríbete al canal! Las principales trampas que tenemos que revisar son... Falsas tarifas planas. No existen. Al final, te compensan lo que has dejado de pagar. Descuentos reclamo. Te ponen el anzuelo del descuento sobre el kilovatio hora consumido, pero resulta que ese precio era más que el de PVPC. Otras tarifas reducen el precio del PVPC, pero obligan a contratar otros servicios que al final hacen que la factura sea más elevada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!